¡Hola chicos! Soy Gerir, bienvenidos a un nuevo episodio de The Winding of Isaac Afterbirth Plus. Estoy haciendo muchos vídeos del tirón, ¿vale? Para llegar al fin de semana despejadito, descansado y tomarme pues el sábado cuando llegue. De una forma chill, ¿vale? Me hace falta. Llevo desde octubre o noviembre subiendo cuatro vídeos diarios y la verdad que a veces me canso, tío. Es muy tarde, es de noche. Fijaos por esta sombra alargada que hay aquí. Es que hay muy poca luz ya, es de noche. Y el foco no da para tanto, ¿vale? Así que vamos a hacer el último vídeo de hoy. Estoy cansado. Y me hago... me apetece algo chill, ¿sabes? Un grid, un gridier. Un gridier, gente. Con Eden. ¿Vas a probarlo? Que gridier hace mucho tiempo que no hago uno. Basement, libro de las revelaciones. Dos cincuenta y seis de daño. Siete de tier delay. Hormonas, qué rico. Uno sesenta y nueve. Roquita marcada. ¡Ay, qué buen comienzo! Gracias. Eh, a ver qué hay en la tienda. ¡Uf! ¡Uy! Encima cintol. Dos jeringuillas. Vale, esto pinta bien, ¿eh? Ahí hay una bomba. Tenemos el trinket. ¡Ay, qué putada, tío! Podríamos haber utilizado la bomba para abrir aquí. Tenía que haber venido primero en la tienda. Dagas, no está nada mal. ¡Eh! Tengo el infedit. ¿Puedo quitar esto? Vale. No tengo ningún mod, solo el infedit. Que lo estaba utilizando antes para probar una sinergia. A ver si os traigo un vídeo. La verdad que fue todo jocoso, ¿eh? Pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa. Perdona si no estoy muy activo o no estoy muy hablador. ¿Vale? Estoy ya un poquito cansadete, chicos. Son las... Págasela a una de la mañana, macho. Llevo grabados hoy ocho vídeos. Ocho vídeos, más directo. Más, bueno, más... Todo lo demás que hago al día, ¿sabes? Pero estoy contento, estoy contento, tíos. Últimamente estáis dando un montón de apoyo a los vídeos de Isaac. Bueno, al canal en general. Aunque siempre, nunca habéis dejado de hacerlo. Estoy muy contento. Os agradezco infinito, tío. Todo el cariño y, de verdad, todo el apoyo diario que dais en este canal es una locura, tío. La verdad. Estoy muy contento. Y siento mucho no estar haciendo directos, pero os voy a compensar muy prontito, ¿vale? Posiblemente el día 31 os compense. Porque estoy pensando en hacer un ampliable, larguito, larguito de Repentance. ¿Vale? Y puede estar muy guay, ¿eh? Puede estar muy guay, tío. Hacernos ahí un 12 horas de Repentance, ¿imaginas? Gente, ¿os apetecería un 12 horas de Repentance? Una locura, ¿no? Pero puede estar guapo. Bueno, segundo libro. Eh, vamos a por el Bugworm. Vámonos. Eh, espérate un momento. ¿Pero por qué no ponen ninguna aquí? No he puesto ninguna bomba a la izquierda. ¿Qué onda quería que la pusiera? O sea, ¿petecería, chicos? Un 12 horas. Estaba pensando hacer stream doble, tanto en Twitch como en YouTube, al mismo tiempo. ¿Sabes? Puede ser un poco locura, pero puede estar guapo, tío. Para la gente que no me puede ver en Twitch, pues me ve en YouTube. Y para la gente que no me puede ver en YouTube, pues me ve en Twitch, ¿sabes? Puede estar guapo, tío. Un poco locura, pero... ¡Ay, Dios, qué habitación! Vale, muerto. Hay que llevarse el cintón a toda costa, ¿eh? Acordaos. Vale, muerto el... ¿El pedo ese se daña? Me voy a quitar la música, tío. Últimamente me está aturdiendo mucho la música de Isaac, ¿eh? Primera vez que me ocurre que la música de Isaac me aturde, tío. Estoy mayor, ¿verdad, chicos? Eso es que estoy mayor, ¿no? No sabía que el tío podía absorber las lágrimas que tiraba. Me entero ahora. Pica el brazo. Chico, te mueres ya. Qué pesa... ¿Qué queda por ahí? Ah, mira, que queda un chiquitín. Vale, pues nos vamos a llevar el cintón. No te puedo creer. La tercera jeringuilla y me faltan seis monedas. ¿Cómo puedo sacar seis monedas? ¿De dónde puedo sacar yo seis monedas, chicos? No puedo sacar seis monedas de ninguna manera, ¿no? No te creo. La última jeringuilla. Qué mala suerte, tío. La última jeringuilla. Roid Rage. Bueno, aún estamos a tiempo de conseguir el virus o Roid Rage o Speedball, cualquiera de ellas. o Adrenalina o Eutanasia cualquiera de esas nos vale para sacar Spoon. Pero sacar Spoon ahora habría sido tan increíble. Nos habríamos ido al segundo piso con ocho de daño. Ocho de daño y siete de Tier Delay, ¿sabes? Ahí, por favor. Bueno. Bueno, si uno si uno de estos fuegos me da cinco monedas. Vale, un corazón. Vale, no me gusta nada de lo que me han dado. Hasta luego. Qué pena, tío. Qué pena. Qué pena. La última jeringuilla. A ver, ¿podría comprar la llave y abrir ese cofre? Vale, solo tengo esta opción. Ah, bueno. Voy a ver esto. Vámonos. Si hubiese tenido bombas puedo buscar la sala secreta, ¿sabes? Pero bueno. Por si se me escucha, tengo audio. O sea, perdón, me estoy grabando. Sí. Joder, qué mierda de objetos, tío. Pito la cafeína y Bob's Brain. ¿En serio? Esto me da un corazón. Bah, qué malo todo. Ni siquiera me dan bombas. Podría entrar aquí. Uy, mira. Vale, por favor. Gracias. Ojalá me salgan camas, tío. Ojalá me salga una habitación de cama. Sería tan espectacular una habitación de cama. Sabes, en la del sacrificio, en la del pincho. Porque yo no sé cuántas camas me faltan, pero estoy convencido. Bueno, estoy convencido, no. Lo sé. Tiene que ser eso. Que el logro que me falta es la... El de las camas. Bueno, uno de los logros que me faltan. Me faltan seis logros, ¿vale? Uno de ellos es el de la cama, tío. Que te desbloquea la mantita o la capa, lo que sea. Por Dios, muérete, tío. ¿Creéis que van a hacer rework a Gridier o a Grit en Repentance? Yo creo que deberían hacerlo, ¿eh? Es un modo demasiado asqueroso, tío. Sobre todo Gridier, ¿eh? A mí me gustaría... Me gustaría mucho que lo hicieran, la verdad. Dios, ¿y qué otro le ha dado más? Queda otro le ha dado más. Vale, mátalo. Está chiquito. Ah, bien. Lo bueno que tengo cinco de daño. Llevo a tener dos y pico de inicio y no puedo hacerlo. Esto. Tendría que reiniciar run. lo soportamos, lo soportamos, lo soportamos, lo soportamos. Bien. Opa. Me vendría bien una... un dado, un dado de 20, ¿no? Bien. pero es que aquí no hay nada que me interese, tío. Todo es una... ¡Mierda! Vale, no menos. Vale. Lo bueno es que ahora podemos sacar el pacto de ángeles, ¿eh? Y un God Head o un Sacred Heart y me arreglan la run, ¿sabes? Es que hasta un Holy Shot me vendría bien, un Holy Light, perdón. Cualquier tipo de sinergia me vendría bien ahora. Joder, segunda vez que me sale este boss, ¿no? Joder. Vaya reprise, ¿no? A ver, muérete. Muérete tú. Vale, por favor. Me estoy jajando. No tengo nada, no tengo nada que comprar tampoco. Versión mejorada, eh, cuidado. Ah, y un pin también, perfecto. Seguro que pin es basurilla. Ojo. Han super tocado de vida los dos, eh. Vale. Sacred Heart o Godhead, por favor. Ay. Sworn Baby, ¿no? Ah, no, Guardian Angel. No es malo, pero... que bien me habría venido ahí un Sacred Heart, ¿no? Muy difícil de sacar Sacred Heart. Sale más veces Godhead que Sacred Heart. Fíjate lo que te digo, es increíble. Te sale más veces Godhead que Sacred Heart. Vamos a poner música un ratito. No tengo llaves. Espérate, vamos a comprar una llave. Experimental Treatment. A ver, nos puede bajar el daño, nos puede subir el Tier Delay, nos puede hacer muchas putadas, pero sacamos Spoon. Me ha bajado la suerte y me ha bajado la velocidad de movimiento, pero también me ha bajado el Tier Delay, tres de daño, uno de velocidad proyectil y somos Spoon. Y creo que me ha dado un corazón. Speed Down. Bueno. Es un precio a pagar, no pasa nada. Worth it. Worth it. Worth it, worth it, worth it. Vale suerte, coño. Joder, qué castaña de objetos. Qué castaña de objetos, chicos. Bueno. Me alegro mucho de Spoon, al menos. Coño. No me acordaba del Experimental Treatment. Antes que mencioné las jeringuillas que nos faltaban, no me acordaba de Experimental, fíjate. Ahí va. A ver, ¿te abres o te abro? Mierda. Nice. Este libro de las revelaciones me ha venido muy rico, tío. Para poder entrar sobre todo a la sala de los pinchos, ¿sabes? Sin perder mucha vida. Genero dos corazones con cada piso. Pum, 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 pum. Hace tiempo que no se agridia, ¿eh? Desde que lo terminamos. Con Forgotten, ¿era? No me acuerdo. Mierda. Me ha dado el crit del suelo. Podría romper aquí o podría ser un reroll, ¿no? No, es un reroll. No. Matchbook. Matchbook no está mal. Me da dos bombas y un corazón negro, lo cual no me viene mal. Podríamos romper aquí. Incluso podríamos buscar sala secreta aquí, a ver. No hay sala secreta, pero bueno, monedita gratis. ¡Tarararararán! Un ángel. Para ser justos, este ángel me debería dar una llave, tío. Debería cumplir con su rol, ¿no? Cada pierna. Este es Loki, ¿no? Este es Loki. Siempre confundo a Loki con... con... ¿Cómo se llama? El Little Demon. Siempre los confundo, tío. Big Horn o Little Horn. ¿Little Horn era? Creo que es Little Horn. Vale, ha muerto uno. Sí, este es Loki. Porque estaba Loki y Loki... o Loki 2. Vale, ha muerto. Ay, quédate quieto ya, pesado. Bueno. The Mine. Puedo buscar la sala secreta. O sea, no está mal solo por eso. Quémate, quémate, quémate. Pelotudo. Ahí, ahí, ahí. ¡Ay, pesado! De las narices. Muérete ya. Vale. Me he comido mucho daño, pero bueno. Mira, otra bomba aquí. Debería serlo. Qué malas son las habitaciones secretas. De verdad. Es que son una porquería. De verdad. Espero que en Repentance le metan un rework a las salas secretas porque es que no merecen ni la pena, tío. Te lo juro. No merecen la pena. No merecen la pena las salas secretas. Son una mierda. Así os lo digo. Una mierda. Uh, la percha. Me gusta muchísimo. Ah, bueno, pero para quitarme uno de Tier Delay no merece la pena la percha, ¿no? Porque tengo ya seis. O sea, ya... PHD tampoco merece mucho la pena. Mulligan. Esto me gusta. Un trinket. ¿Qué me das? Bueno, el Mystery Spaper no está mal. Mulligan me daba moscas en uno de cada seis disparos, ¿era? Sí, ¿verdad? Creo que sí. Creo que era uno de cada seis disparos. Corregidme si me equivoco. Entonces, con buen Tier Delay como es el caso, que tenemos seis. Es lo mejor, ¿eh? ¡Yuhuuu! ¡Hostias! Cuidado, ¿eh? Uf, casi me da ese. Dios, qué bueno soy. ¡Qué bueno soy, coño! Vale, me puedo... me puedo pillar la percha igualmente. Lo voy a hacer. Para bajar el Tier Delay a cinco. Y... Ah, bueno. ¿Puedo entrar aquí? ¡Una cama! ¡No puedo! ¿Cómo lo hago? Ah, no puedo. Necesito esa cama. ¿Qué es para un logro, tío? Necesito esa cama, tío. ¡Ay, mierda! ¡Joder! Bueno, puedo ya quitarme toda la vida, ¿no? Y dormir ahí. Ya que me he quitado tanta vida... Ha caído una cacarraja y se ha matado. Los dos están modificados, ¿en serio? ¡Pum, pam, para! ¡Pum, pam, para! ¡Pum, pam, para! Me quito la vida que me queda, tío. Para dormir en la cama. Sí, ¿verdad? ¡Ay, no puedo romper esto tampoco! Voy a quitármela. Voy a perder el corazón ese. ¿Logro desbloqueado? ¡Toma! ¡Me faltaba una! ¿Logro desbloqueado? Blanket. Me faltaba una, chaval. Ya no me importa perder. Ya no me importa perder la run. Me da igual. Me he sacado un logro, tío. Perfecto. Me quedan cinco logros. A ver, me quedan cinco. Voy a darme llave. A ver, con la build que tengo ahora mismo no mato a Grydier. No lo mato. O sea, mi oportunidad es esta cosa. Que me dé una sinergia rota. Me da mierda. ¡Burra pesa! ¡Burra pesa! ¡Burra pesa! ¡Joder! ¡Qué porquería! ¡Ah! Los que saltan. ¡Qué asco! ¿En serio, tío? ¡Gordetes de estos! ¡Qué cojones! ¡Eh! Una moneda de cinco. ¡Gol! ¿Otra moneda de cinco? ¡What the fuck! Me encantan esos enemigos modificados porque son los que dan dinero, tío. ¡Qué guapo! ¡Miren cuáles son! De la antorchita. ¡Muy bueno esto, eh! ¡Me acabo de forrar de gratis! ¡Vale! Ahí ya entré, ¿no? Sí. ¡Papá burra pesa! Me llevo esto, tío. Lo hacemos. A ver, tengo una buena build para pasarme los pisos, pero no tengo una buena build para el boss. Entonces, jugarme esto, tío. Perdería el mulligan. Perdería muchas cosas, eh. Hemos venido a jugar, ¿no? ¡Coño! Bueno, BF. No, no. Sí, bueno. ¡Oh! No puedo tirarlo. No puedo hacerlo. Mis lágrimas son gigantes. No, no, olvídalo, olvídalo, olvídalo. O sí. No sé qué hacer. Es que tengo las lágrimas con cinco tier delay, mulligan y las moscas son grandes, tío. Ah, no, las moscas no son grandes. Son grandes los compañeros. ¡Dale! ¿En qué me he transformado? En mamá. Me han dado el fork, que no me gusta. ¿Qué tengo? Tengo descuento de Steam. Descuento de Steam, la corona, luz Boscoa, la llave de mamá, creo. O el que nos da el 99, no, la llave de mamá. Rosario, pay to play, mini motion. Tengo Taurus, creo, Glyph of Balance, el Serpent Kiss. El tacón, los calzoncillos. Vale, nos transformamos de mamá, ¿no? El cubo ese, ¿qué es? Cubo de carne. Cubo de carne. Las vendas de Lázaro. Bola 8. La célula de vida. El de 100. Y un fragmento de llave. Aquí tenemos una caja de Pandora. Sorra de Babilonia, tío. King Baby es un mojón. Esto nos daba un hueco más de trinket, ¿puede ser? O de cartas, no me acuerdo. Esto nos da daño y vida. Me lo voy a llevar. Voy a llevar. Void. Voy a tirar hasta aquí. Pero he perdido el Mulligan, tío. Y Spoon también, ¿no? Bueno, no he perdido Spoon. He perdido las jeringuillas. Growth Hormone y Sintol. Pero Spoon lo mantengo. O sea, el daño que ganas con Spoon lo mantienes. Grande Serpent Kiss. Que hacía Glyph of Balance. Joder, Serpent Kiss. No para de darte recompensa. Serpent Kiss es la hostia, ¿eh? Me llevo Void. Creo que no vale la pena, ¿no? Void no vale mucho la pena. Vaya King Baby. Tengo que intentar atacar a distancia para sacarle provecho al Lumpo Skobal. Me transformo. Vale. Vale. Serpent Kiss. Serpent Kiss. Puede ser la clave del éxito. Porque cuando Grider invoque bichos. Matarles me va a dar un montón de corazones, ¿no? ¿Ves? Ahora es cuando me tendrían que haber dado Gottheat. A mí me tendrían que haber dado Gottheat. O Sacred Heart. Y Triunfamo. O Holy Light. Espérate, pégame. Pégame. Vale. Vale, el corazón de... La moneda de oro, tío. Ay, tenemos toque de midas también. Vale, queda un piso. The chest. Aquí ya no hay sala de tesoro, pero tenemos tienda. Dios, casi no veo, ¿eh? De lo cansado que estoy, chicos. Casi no veo de lo cansadete que estoy. Ay, lo podía haber dejado ahí, tío. Era un pedestal. Lo podía haber dejado ahí como pedestal y lo renoleaba con el de 100. No pienso, tío. Es que a veces no pienso. ¿Qué soy? Belzebub. ¿Qué tengo? Eh, tengo ojo de Belial y algo más. Pulmones. ¿Qué tengo? Tengo, eh... Pacto, creo. El Champion Belt. Tengo una jeringuilla que no sé cuál es. El bolso de mamá. Tengo el cuerpo de Cricket. Quatshot. Contagion, creo. La caca de Guppy. Rubber Cement. Ojo de Belial. Cursed Eye. Hall of Flies. Las lágrimas de fuego. La placa de la cabeza. El Kidney Stone. Hostias. Hostia, pues no veas... Está poderoso, eh. Está poderosa la sinergia, eh. Coño. Qué mierda la gorda. Vale, podemos darle vida a este. O sea, vida a monedas. A ver si me da un pedestal. Bueno, me tiene que dar un pedestal. Ahí, la Biblia. Uh, Bookworm. Vale. ¡Pum! Espérate. Menudo... Ha faltado... Ha faltado éxtasis. ¡Eh! Joder, no quería coger esta... Gente, estoy muy cansado. No, la Kidney Stone, ¿no? No puedo utilizar esta build contra Gridier. ¿Ves? Pudo irme sin terminar. No puedo utilizar esta build contra Gridier. Dios, 68 de daño, menos 20. ¿Qué me han dado? Rebotan por el... ¿Cómo se llamaba, tío? El... Ese que está arriba, a la derecha. Este. Este. Eh... No me acuerdo cómo se llama ese objeto, tío. ¿Qué más tengo? Tengo anemia, creo que también. Tengo Little Horn, creo. Igual... ¿Eutanasia es ese? ¿Algo destacable aquí? Ceremonial Robes. Un Sucubo. ¿Es un Sucubo o un Incubo? Es un Sucubo. Uh, Temperance. Vale, maravilloso. Mira, hay Piggy Bank que me da cositas. ¿Puedo hacer un cuerpo de este, tú? Vale. Voy a coger esto. Y hay una batería ahí para rerolear todo. ¡Joder! ¡Ah! Si tuviera inmunidad en las explosiones, habríamos ganado la partida. Pero con estas lágrimas es un suicidio, eh. Lo que el veneno mete que flipas, eh. El veneno. Porque como escala con tu daño... Bueno, y con la hoja también ganaríamos. Porque con el Mid Boy es Free Win. ¡Uh! El Círculo de Protección. Eso no está nada mal, eh. ¡Uh! Me faltó una carga, tío. Hostia, acabo de ser consciente de que el DC se activa doble por la car battery. Full sinergias. ¡Hostias! Papeles del divorcio. Esto me baja Tier Delay. Raul Lieber me da vida. De hecho, voy a llevarme Raul Lieber. ¿Esto qué hacía? Creo que disparabas un... de este venenoso, ¿no? Me quedo con esta build. No me gusta, en verdad, eh. Coyoynet. ¡Uh! My Reflection, 15 de daño. Pero tengo muy poco rango, eh. Black Candle. ¿Para qué estoy cogiendo esto? ¿Qué tengo? ¿Qué es eso? ¿Qué build más rara, tío? ¡Que no lo cojas tú, hijo de puta! ¡Que era para la batería, bobo! ¡Hostia, qué guapa! Dejan que... Mira, Blancard, tío. No puedo coger nada más, ¿no? Me he quedado con la peor sinergia. La de antes estaba mucho más guapa, eh. Nada, me he quedado sin dinero. A ver. Supermagnet... Espérate un momento. ¡Ay, coño! Mira, si lo pasas por encima te dice lo que es. Vale, se me acaba de romper el juego. He pasado por encima de un objeto y se ha roto. A ver si podemos recuperar la partida. No me jodas, tío. No te me rompas ahí. ¡Ay! Espérate. Lo que voy a quitar es el edit. No puedo continuarla, tío. ¿Por qué? ¿Por qué no puedo continuarla? Vaya basura, tío. No entiendo nada. Estoy muy cansado. Pero bueno, hemos desbloqueado Blanc... ¿Cómo se llamaba? Blanc... No me acuerdo. ¿Blanc Carpet? No me acuerdo. Y me faltan muy poquitos desbloqueables, eh. Me faltan muy poquitos. Tengo que ponerme a mirar cuáles me faltan. En fin. Espero que os haya gustado igualmente la partida. Siento mucho que se haya roto. Ha sido cosa de los putos mods. Para Repentance jugaré sin mods, ¿vale? 100%. Porque es como mejor se va a disfrutar. Probando los objetos, viendo qué hacen. En fin. Eso. Que espero que os haya gustado el episodio. Siento este final de mierda. Nos vemos. Chao. Cuatro días para Repentance. Cuatro. No. Gracias por ver el video.